17 de septiembre 2018 a 11 y 57 de la mañana AMLO Sirios votaron el 16 de septiembre para elegir a las autoridades municipales en las gobernaciones bajo control del gobierno, en las primeras elecciones municipales que se celebran en el país desde el inicio de la guerra en 2011. ¡Gracias!